El continente Oceanía está representado por el cardenal George Pell, conocido entre otras cosas por haber sido muy cercano al papa Juan Pablo II. El australiano comparte la pasión de Francisco por el fútbol soccer. De hecho, fue jugador de uno de los equipos más importantes de su país. Es conocido por sus grandes habilidades como orador, además de su talento para la pluma. Así las cosas, escribe para el prestigioso diario Sunday Telegraph de los más importantes de Australia. Muestra gran interés en la defensa de la familia, matrimonio y juventud, lo que lo ha llevado al ojo del huracán por sus declaraciones mediáticas. Cuando fue arzobispo de Melbourne, pidió la creación de To Know, Worship and Love, libros para la educación religiosa en las escuelas católicas. Fue creado cardenal en 2003 por el papa Juan Pablo II. Gracias por ver el video. Gracias.